Les comento que me acabo de bañar, no como otras, me acabo de bañar. ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota. Wendy, llegamos bien tarde. ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde, llegué y me metí a bañar. Ay, yo no me baño. ¿Por qué? ¿Qué sientes cuando me bañaste? Ya, hermosa, ya quiero un cambio. Ya por si estoy bien culera, bien fea y no me corchan, no me pelan. No, necesito que ya un cambiecito, a ver si así ya me hacen caso. Mi mamá está igual que yo, no podemos pronunciar muchas cosas. Lo que pasa es que como nos tuvieron en una escuela bilingüe, pues nos dominamos bien el español. ¿Qué creen? Está aquí conmigo mi comadre Kimberly. Está aquí conmigo, este vino de, pues de encajosta, ya saben que haces listas niña. Ay, yo no, no, de encajosta no, no. Cardosa. ¿Qué? A ver, vaya. ¿Cómo olvidé? A ver. Ay, no, ya. Ahí, ¿cómo es? ¡Corred! CANTOS! CANTOS! CANTOS!